hoy vamos a estar instalando un switch inteligente instalando aquí el neutro la línea aquí y aquí l1 l2 l3 y l4 serían cuatro circuitos diferentes conectamos el neutro donde dice n en la l conectamos la línea en la l y el retorno del switch ahora ponemos en l1 montamos arriba primero cuando pongamos la corriente esto aquí va a pestañear rápido vamos a poner la corriente y vemos como la luz ahí está flasheando rápido pero manualmente si damos aquí ustedes ven que se apaga si lo volvemos a topar ustedes ven que enciende y ahí va a salir el switch solo apretamos topamos lo enciende me gusta muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica hoy vamos a estar instalando un switch inteligente este switch es un switch que se puede comprar por amazon y bastante barato cuesta alrededor de unos 12 dólares este switch depende de cómo ordenes podemos usarlos instalando aquí el neutro como dice aquí la línea aquí y aquí l1 l2 l3 y l4 serían cuatro circuitos diferentes pero depende de cómo ordenes vas a tener la disponibilidad de usar 1234 circuitos en este caso de este switch tal vez esa sea la razón que es un poquito más barato aquí nada más podemos usar un solo circuito porque la línea entra aquí el switch cierre con este y alimenta el circuito y el neutro aquí en este tipo de switch también como dice aquí las indicaciones pueden ser usados sin el neutro pero se necesitaría entre el neutro y el retorno que vendría siendo aquí el 1 habría que poner un capacitor entre el neutro aquí y el 1 si no se va a usar el neutro como lo dice aquí capacitor entre el neutro y el retorno o sea el 1 te va para la luz y el neutro es común para la luz también en el día de hoy no vamos a usar este porque no ordenamos este para usar sin neutro este se ordenó para usar con neutro entonces no viene con el capacitor si usted lo quisiera de esta forma si usted lo quisiera de esta forma que no tenga el neutro en la caja del interruptor entonces lo ordenaría de esta forma y ya vendría en la orden con el capacitor que va entre el neutro y el 1 que es el retorno que va para la luz y aquí iría la línea en el día de hoy vamos a usar este diagrama que es usando el neutro el neutro iría aquí en la n en la n aquí en la n y iría común para el grupo de luces y la línea o el vivo vendría a L aquí y de L1 saldríamos para la luz o el grupo de luces de aquí de L1 neutro aquí la línea aquí y el retorno para la luz y el mismo neutro que va aquí también es el que está en la luz este switch como ustedes pueden ver aquí puede trabajar en un voltaje de 100 a 240 voltios 50 a 60 Hz y una máxima carga de 600 watts o sea que si usamos luces LED podemos instalar bastantes luces y gobernar un salón entero mediante este switch que veremos cómo funciona un poquito más adelante vamos a ver si usted quiere usar un switch como estos para gobernar por ejemplo vamos a poner por ejemplo la luz del garaje, la luz de afuera, la luz de atrás, la luz de la sala o la luz de cuatro cuatro cuadros diferentes, cuatro lugares diferentes entonces tendría que ordenar el switch que traiga cuatro circulitos como este que serían cuatro circuitos diferentes como dice aquí este diagrama ya no sería este sino sería como este pero luciría así con cuatro circuitos que serían L1, L2, L3 y L4 en este caso por supuesto este es más barato nada más se puede usar L1 si se ordenara este para cuatro circuitos diferentes entonces si vendrían los tornillos de L2, L3 y L4 y por supuesto el switch sería un poquito más caro entonces vamos a abrirlo para poder instalarlo vamos a ver tenemos un destornillado por aquí y quitamos la tapa frontal y así es como luce por debajo porque necesitamos después que instalemos el neutro aquí el vivo aquí y el que va a parar la luz aquí pues tenemos que sujetarlo a la caja a través de estos dos tornillos y luego pondremos la tapa de nuevo aquí tenemos este interruptor que gobierna esta luz y en este interruptor tenemos instalado el neutro aquí es donde vamos a instalar este es este interruptor inteligente para gobernar esta luz de aquí como ustedes pueden ver entonces vamos a quitar este que es un interruptor normal regular y vamos a instalar el nuevo como vemos aquí esto es un switch regular normal como todos aquí tenemos el neutro que no se estaba usando no se usa en switch regular aquí tenemos el vivo que está alimentando el interruptor el rojo que es el que va el retorno que va hacia la luz cuando cierra el vivo a través del retorno va hacia la luz y este neutro es el mismo neutro que está alimentando por el otro lado la luz y por supuesto acá tenemos la tierra entonces vamos a quitar este estos switches son completamente aislados necesitamos conectarlo a tierra dejamos la tierra dentro de la caja conectamos el neutro donde dice N en la L conectamos la línea que es el negro vamos a comprobarlo de todas formas ya hemos puesto la corriente aquí no tenemos nada aquí en el que va a parar las luces tampoco entonces vamos a ver este este es el vivo entonces vamos a conectarlo aquí donde dice L lo conectamos en la L y el retorno que viene del switch alimentar la luz y cuando la encendamos la ponemos en L1 recuerden que L2 L3 y L4 no la tenemos en este switch porque habría que ordenarlo para cuatro circuitos en este caso ordenamos este switch solo para un circuito y repetimos el switch viene siendo un poquito caro no dependiendo de la cantidad de circuitos que querramos usar con el switch y así será su precio cuando lo vayamos cuando lo vayamos a poner en la caja debemos tener en cuenta que la tapa siempre tiene que ir en esta posición cuidado con este signo de wifi hacia arriba y esta ranura tiene que coincidir con esta de aquí para cuando pongamos la tapa y cierre que quede perfecto entonces vamos a sujetar el switch a la caja introducimos los cables en la caja ponemos un tornillo aquí y otro tornillo aquí él viene con sus dos tornillos luego que hemos fijado la base pues entonces colocamos la tapa montamos arriba primero apretamos y ya queda fija y quitamos este protector que tiene en las indicaciones nos dice que cuando pongamos la corriente esto aquí va a pestañear rápido esta lucecita de aquí vamos a poner la corriente y vemos como la luz ahí está flasheando rápido ahí todavía el switch inteligente no está conectado al wifi pero ya trabaja pero manualmente si le damos aquí ustedes ven que se apaga si lo volvemos a topar ustedes ven que enciende entonces ahora vamos a ir al proceso de conectarlo al wifi bajando una aplicación que hay que bajar usted ahí trabaja perfecto si no quiere usar wifi no lo usa pero bueno es una gran ventaja podría encender y apagar las luces por el teléfono me gusta ahora ahora tenemos que bajar la aplicación para poder usar la luz por el teléfono como aquí y tenemos que escanear este este QR code que viene con la con el switch entonces vamos a escanearlo está escaneado estamos aquí done abrimos aquí esta es la aplicación Smart Life la bajamos esperamos que baje completamente ahí está bajando muy bien ya bajó la aplicación abrimos la aplicación ponemos que sí que manden notificaciones estamos de acuerdo el login no tenemos cuenta todavía vamos a poner sign up está pidiendo el email address ya me he puesto el email vamos a poner get verification code vamos a esperar que lo manden un password hecho bluetooth debe estar conectado usar el bluetooth ok dice que debemos añadir el el interruptor dice que conectarse al wifi continuar cuando estemos usando la aplicación vamos a conectar al wifi done si vemos de aquí ya está conectado al wifi si yo le doy aquí la luz ustedes ven allá que se apaga allá enciende apaga enciende apaga queremos donde estemos con el teléfono dominar la luz pues solo buscamos la aplicación smart smart life y ahí va a salir el switch solo apretamos la luz encendió allá apagó al igual que si ven por acá topamos la luz enciende lo apaga lo enciende la luz apaga queremos usar la aplicación igual la luz enciende lo apaga la luz enciende lo apaga wow bueno amigos espero que el video les haya servido de algo lo puedan instalar este interruptor sale bastante barático y es bien funcional espero les haya gustado el video no se olviden aquí denle like suscríbanse y denle en la campanita para que vean los próximos videos los contenidos que van saliendo estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga la típica instalación de la junta porque la lavador de plato el garba disposa instalado le lleva a trabajar bien y ahí el disco directo por detrás y lo ven ustedes tenés cuidado en un luchado en un en un luchado vamos a utilizar un circuito podríamos usar un luchado el plato tiene su palo de plato pero el tribunal de comida no puede ir a trabajar a través de un tal antes de que el vamos a acercar un poco para el interruptor el que vamos a usar para el lavador de tierra sabemos que van todas juntas y te la pues instalamos el corriente y los ruidos corrientes los vamos a poner los dos un metro al un medio y ahora otro trato y luego cuando tenemos corriente vamos a poner el medio de pie cuando quédese el patrón su al interior el segundo y aquí y otro y 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